Feministas pakistaníes pidieron este jueves al primer ministro Imran Khan que se disculpe por aparentemente culpar a las mujeres de la violencia sexual por no usar velos, a pesar de la justificación de su gobierno de que sus palabras fueron distorsionadas. Khan indicó el domingo pasado que las mujeres deben cooperar para evitar las tentaciones de los hombres, porque no todo el mundo tiene fuerza de voluntad. Sus palabras provocaron un aluvión de críticas en un país demasiado acostumbrado a la violencia contra las mujeres, incluidas las violaciones. Más tarde su gobierno indicó en un comunicado que las palabras de Khan habían sido distorsionadas. Por su parte diversas ONGs internacionales criticaron duramente los comentarios del mandatario.